Rrrrrrrito Rrrrrrrrito ¡Soy en tu copia! ¡Ay, hombre! No como pude nada poder ver de ti Si no desea tus besos Yo a tu lado me sentía feliz Y con tu recuerdo En la tierra tu corazón Me vienes como un beso Torturando tu desamor Ataba tu recuerdo En la tierra tu amor Me llenaba con tu adiós ¿Cómo vine a caer Si tapas feliz de amor? ¿Cómo vine a caer En las caras de tu corazón Si tan solo me dices calor Pero sin amor? Fui un lugar a pensar ¿Qué podría hacerte olvidar? Así tanto te hizo llorar La niña de tu amor ¿Cómo vine a caer En las caras de tu corazón? ¡Como pude amor! ¡Oye que conja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo pude enamorarme de ti? Llegué tus besos Te he visto todo lo que había en ti Hasta mi último cuento Y en la tierra tu corazón Me vienes como un beso Torturándome en tu desamor, salvado a tu recuerdo En tu fantamor me he llenado con tu acción ¿Cómo dime que a él siga más feliz de amor? ¿Cómo vine a caer, me cantaba en tu corazón? Si tú solo me decías dolor, pero sin amor Hoy es lo que a pesar, que podría ser de olvidar Así está con cariño llorando yo de tu amor ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Oye mujer Si sabías que no eras de mí, tú seguiste en juego Yo duradamente sentía feliz, como recuerdos En las garras de tu corazón En tu mente en tu corazón En tu historia no me cedó en tu desamor Hablando en tu recuerdo En tu fantamor me he llenado con tu adiós ¿Cómo vine a caer si jamás me diste amor? ¿Cómo vine a caer, me cantaba en tu corazón? Si tú solo me diste amor, pero sin amor ¿Cómo vine a caer, me cantaba en tu corazón? ¿Cómo vine a caer, me cantaba en tu corazón? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hindo! ¡Eso es!